Más allá de las cuestiones provinciales o nacionales, nosotros tuvimos ahora un tema bastante complejo dentro de lo que es el tema que a mí me compete, que es barreras dentro del Senasa. El último jefe que puso el gobierno anterior, la verdad que fue cómplice de cercano a 400 despidos. Y por parte de lo que es barreras patagónicas, hace un tiempo de esta parte, hizo a Mansalva, se crearon sumarios de todo tipo. Por cuestiones internas, por cuestiones a veces externas, teníamos alrededor de 14 y 6 compañeros que estaban en relación directa o indirecta con acciones sumariales. Tenemos 3 compañeros que un día de un paro nacional, que estábamos luchando por los despidos masivos que hicieron en todo el país, se los sancionó por su derecho a la huelga. Nosotros estamos haciendo una reducción de tareas, pero se estaban igual controlando vehículos, camiones, transportes de alimentos, se celebraron actos, así que nada, creemos que era un atropello muy importante para el trabajador. Es más, tenemos un caso en Gobernador Duval de un compañero que lo despidieron por un error documental que la verdad que, bueno, también no nos parece para nada bueno para nadie, porque en realidad no es algo que amerite ese tipo de sanción. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto se revierta. Y, bueno, nosotros a partir del lunes a las 11 de la mañana, tenemos una reunión en Buenos Aires con el director nacional de Recursos Humanos y el director general de SENASA para revertir toda esta situación y, bueno, a ver qué se puede hacer. Así que, bueno, las barreras hasta ahora se van a mantener hasta ahora en estado de alerta y asamblea, pero se sigue trabajando con normalidad.